No hay más bonito en la vida, justo que ahora yo siento No hay más bonito en la vida, como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma, tanto porque ando contento Vamos a brindar señores, y que muera el sentimiento Cerveza del tiempo no quiero, si no va a medir la guerrilla Hoy traigo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que me quiera Amigos tengo deshora, y mujeres de a montón Pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón Saludos amaristas y lazos Un muro de lo bueno Así no estás pa' tomarse, pa' comprarlas el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero Y si ella me despreciara, por su amor borracho muero Me gusta gustar la vida, por su hijo cantando Aunque me sienta borracho, yo voy a seguir tomando Ponganle hielo a las otras, que ya se están calitando Adiós todos mis amigos, ahí les dejo la llenida Ya me despido de ustedes, porque mi amada me espera Toma le doy serenata, seguimos la borrachera Ahí quedó, muchas gracias, nos vemos Miami